Bien, vamos a ocupar estos últimos minutitos. No es una noticia, sino que tiene que ver con una historia. Estas historias que nos gustan contar, porque también estas historias inspiran, contagian, concientizan, informan. Y esta entrevista que vamos a hacer tiene que ver con lo que va a pasar el sábado, ¿vale? ¿No? En realidad... Exactamente. El sábado es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Sábado 30 de mayo. Y quisimos hablar de una historia, como decía Joaquín, que es conocida, pero que también es muy linda. Y es la manera de que una madre le pudo donar su órgano a un hijo. Y con él estamos en contacto. Estamos en contacto. Nos vamos bien al sur de nuestro país. Allí lo estamos viendo. Manu Borga. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Joaquín, Vanessa, te saludamos desde acá. Hola, Manu. Buen día. Justo. Buen día para ustedes y para toda la región. Encantado de estar. Bien. Bueno, Manu. Contale a la gente que por allí te ha perdido un poquito el rastro de tu vida o que, bueno, va pasando el tiempo y uno se va olvidando de algunas historias. ¿Qué pasó en el año 2006 con vos y con tu familia? En el año 2006, mi función renal dijo, bueno, basta, hasta acá llegamos. Por ahí mi vida transcurrió en morteros desde muy chiquitito, con mi papá Cacho Borga, que es profe de educación física, mi mamá Nuni, Susana Antinori. Ella fue directora de la guardería municipal durante muchos años, es maestra jardinera, y mi vida normal entre clubes, juegos, colegios, vida social en morteros y en la región, tuve una enfermedad renal determinante, la cual hizo que en el 2006 mis riñones dejen de funcionar. Los dos riñones. Lo cual, claro, exactamente. Yo con el 30% de un riñón todavía está vivito y coleando. Los dos riñones no funcionan, nuestro cuerpo es tan inteligente que trata de compensar y de hacer un balance con todos los recursos que tiene hasta que no puede más, intenta sobrevivir. Bueno, y en mi caso, mi función renal, ahora que está de moda la curva de contagio de coronavirus, la curva de mi función renal iba bajando, así, paulatinamente, y de golpe en el 2006, bueno, llegó el colapso, por así decirlo, y tuvimos que ir a Córdoba. ¿Qué edad tenía, Manu? En su momento, en el 2006, 25 años. Pero mi enfermedad me la detectaron a los 15 por una biopsia en el Hospital Infantil en Córdoba, pero en realidad yo estaba complicado desde los 12 años. Del primer año en el secundario. Ahí es donde se me terminó, se me cayó un balazo de agua fría en mi adolescencia temprana, donde tuve todos los sueños o expectativas que tenía, dijeron, bueno, basta, hasta acá llegaste, andá pensando en otra cosa, dejá de hacer deporte, de jugar, y bueno, empecé a cuidarte. Cuidados con dieta y dejar de realizar actividad física de alto impacto o por ahí de alta intensidad. Que fue lo que más me costó, ¿no? Claro, algo que para vos fue, estimo yo, que más allá de que uno mira para adelante la proyección de vida y todo, pero en el día a día te debe haber impactado muchísimo. A ver, hijo de Cacho Borga, si no hace deporte, no pasa nada. No pasa nada. No, bueno, pero aparte, como soy joven, como ustedes dos, más o menos, en aquella época, uy, ahí está, seguimos en contacto. Se puso nervioso con la edad, ¿qué le pasó? Con la edad, con la edad. Ahí está, ahí está. Ahí estamos, ahí estamos otra vez. Ahí estamos. Sí, lo que pasó es que no existía ni internet, ni ningún otro medio para sociabilizar que no sea la juntada. Podías ir a dar vuelta al centro, la vuelta del perro, todos alrededor del, para encontrarte con alguien, sino nuestra vida pasaba por los encuentros sociales en primera persona y en mi enfermedad, la nefropatía por inmunoglobulina A que yo tenía, ni siquiera me podía resfriar, porque una particularidad que tenía en ese momento, o que tiene mi enfermedad, es que si yo me resfriaba, estornudaba, algo común en la zona, orinaba sangre y mis riñones se deterioraban más rápido. Así que, bueno, eso me marcó durante mucho tiempo, durante 11 años, y bueno, ha llegado el momento, tuvimos que tomar esa decisión de, digamos, no había alternativa, la alternativa es pasar por diálisis. Claro, que en definitiva la diálisis es estar esperando el trasplante, no es una solución tampoco, ¿no? Bien, y el trasplante, bueno, se hizo absolutamente necesario, indispensable para que vos sigas viviendo, y antes de pasar a la otra parte de esta historia, contame cómo fue esta última porción por la cual se empezó a buscar un riñón para tu cuerpo, y cómo llegamos a la persona que te lo termina dando. O con incompatibilidad con otros casos. Hay muchas variables, dependen del receptor, que es mi caso, y depende el contexto, tu historia de vida, los recursos que tengas, por eso digo siempre que fui un privilegiado, por el momento en el que estaba la ciencia, siempre la idea con mi familia, la idea de ellos que eran los adultos, fue prolongar la vida útil de mi riñón, a través de los cuidados, para que la ciencia avance, y que llegado el momento sea lo mejor. Es así, mi caso particular fue el primer caso en la clínica Belézar Fiel de Córdoba, con donante vivo relacionado. Habíamos pensado que alguien de mi familia en lo posible me pueda donar su riñón, por suerte, mi enfermedad, lo que me afectó es un órgano que viene en pares, o sea que cualquier miembro de la familia te puede regalar uno, no es así con otras patologías o otros trasplantes, y bueno, en este caso se ofrecieron muchos familiares, por ahí mi papá y mi mamá los dos ya lo venían masticando desde hace mucho tiempo, ellos dos se ofrecieron, se hicieron los estudios de compatibilidad genética, y dio muy parecido entre ambos, creo que un 50 y un 52% cada uno, yo creo, no estoy actualizado con esas cuestiones, pero creo que en la actualidad no se realizan los trasplantes con ese porcentaje de compatibilidad, y bueno, antes de ser tan parecido no había una diferencia sustancial ni determinante, así que teníamos que decidir nosotros, y en su momento ellos dos me dijeron, bueno, elegí vos, y se fueron, o por ahí me dijeron, me presionaron un poco para que elija quién tenía que ser, y yo les dije que tiré una moneda y que salió mi mamá elegida, y el cacho se ofendió un poco, supongo, se quedó celoso porque no lo elegí a él, pero yo creo que en su momento lo elegí por los trámites que hay que hacer cuando, porque las cuestiones burocráticas nunca, no terminan nunca, una vez que estás trasplantado tenés que firmar un montón de papeles, hacer trámites, obras sociales, y todo lo engorroso que llevan las cuestiones económicas y administrativas, y bueno, así que, aparte las mujeres son mucho más valientes, es cierto, y se lo bancó, a Nuni se lo bancó y el cacho también. Manu, vamos a incorporar a la otra parte de esta historia, pudo haber sido cacho o pudo haber sido Nuni, finalmente fue Nuni y está también aquí con nosotros, Nuni, ¿cómo estás? Buen día, buen mediodía. Hola. Muy bien, muy bien, hola, buen día. Bien, qué linda responsabilidad, me imagino, con mucho miedo, pero también con mucha esperanza, y esa esperanza hoy, mirá, mirá lo grandote que está, la cantidad de medallas que ganó, en cuántas cosas ha participado, y sigue. y gordito, está gordito. Nuni, contanos cómo fue ese momento. No se puede contar, se siente, pero hablaron del miedo y yo te, mirá, solamente voy a señalar algo, yo soy muy respetuosa de todas las religiones y creencias, pero esto, 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 esto es, es en lo que yo me apoyé y me sigo apoyando en la actualidad. Es así, hay que tener mucha fe y ponerse en manos de Dios y de los médicos que saben lo que tienen que hacer. y disculpen que yo lloro, pero yo cada vez que hablo con el manio o con el suyo, yo lloro, lloro todo el tiempo. No hay problema, yo cuando veo a alguien que llora, lloro también, así que vamos a terminar todos llorando hoy acá. Imaginate lo que va a ser hoy. Bueno, no, a ver, la idea es contar, contar esto lindo que ha pasado. Yo estoy muy feliz. Sí, claro, exactamente, la felicidad es lo que queremos destacar. Y siento no tener más, viste, para darle, o sea, más cosas a mis dos hijos, ¿no? marido también. Pero es algo que se siente, no se puede transmitir. ¿Y eras vos o era Cacho? ¿Qué dijo Cacho en ese momento? Nada, nada. Nosotros somos una pareja que a lo largo de los años enfrentamos distintas situaciones, digamos así. Además, desde muy chiquitos que estamos juntos, yo tenía 14 años y Cacho tenía 17. Así que, desde ese edad y ahí empezó. Mirá qué lindo, qué linda historia. Bien, y acá en este caso con esta posibilidad de dar vida dos veces, porque es dar vida otra vez y en este caso tiene que ver con la posibilidad de darle un riñón, obviamente se puede vivir con un riñón. ¿Cómo es tu vida ahora, Nuni? Sí, normal. Bueno, soy una señora bastante golosa, así que me tengo que cuidar mucho. Bueno, hago yoga, adoro hacer yoga, caminar también. Bueno, mi vida es súper normal. Ahora ya estoy jubilada, soy maestra jardinera, de paso yo le mando un beso inmenso a todas maestras jardineras, especialmente con las que trabajé, con todas las personas que trabajé a lo largo de todos estos años. Yo trabajaba en Pacarí, autoridades, compañeras, a todos, a todos. Les mando un beso muy grande. Volvemos con Manu. ¿Por qué hoy me viene la maestra jardineras? Sí, claro, lo hemos dicho, hemos mostrado fotitos acá. Volvemos también a incorporarlo a Manu. ¿Cuántas cosas han pasado en todo este tiempo? ¿Te has convertido? En realidad seguiste siendo un deportista, y en este caso que también le empezaste a dar un empeño especial porque has participado en mundiales para trasplantados y te ha ido muy bien y nada más y nada menos que representando nuestro país. Habiendo superado ese obstáculo que tuviste en tu vida, Manu, lo saltaste así como saltás una valla y lo has hecho de una manera magnífica porque te ha ido muy bien, te está yendo muy bien. Sí, para mí fue como una revancha, es una segunda oportunidad que me regaló mi mamá en los momentos de reflexión, no sé, uno no se puede dar cuenta hasta que no te toca, tuve la posibilidad de que existan los Juegos Mundiales para deportistas trasplantados, volver a caminar porque yo ya no podía ni caminar ni mantenerme parado, poder llevar el mensaje de la donación y la concientización de lo importante de lo importante que es poder manifestar tu voluntad de donar tus órganos porque la lista de espera es interminable, es muy tediosa y la voluntad de quienes tienen la grandeza y el corazón para donar sus órganos tiene que ser agradecida y por ahí nosotros con las personas que integramos la selección, los que participamos en estos eventos o por ahí tenemos un poquito más de repercusión mediática la idea es de manifestar a la manifestar a la sociedad el agradecimiento que tenemos con las personas donantes y con los ángeles donantes, ¿no? Esta segunda oportunidad y la suerte que tuve a través del deporte es gracias a nuestra zona que deportivamente tiene muchísima participación, muchas personas capacitadas, clubes que invierten, municipios y localidades que mantienen viva esta llama de la comunicación y del intercambio que hay que seguir sosteniéndolo a pesar de los tiempos que vivimos. Esto es muy gratificante para mi mamá en este caso que no se consiguen madres así en cualquier lado justo me tocó a mí esta y para todas las personas que manifiestan su voluntad de donar porque eso es maravilloso, ¿no es cierto? Eso es genial. Sí, y hay circunstancias en las que la donación viene de una tragedia lamentablemente porque son personas que fallecen y se donan sus órganos. En este caso me imagino Nune en ese momento más viva que nunca teniendo la posibilidad de dar vida. entonces aquí también vemos la otra cara de la donación de órganos que generalmente la vemos desde el otro lado siempre hay una fatalidad y luego la donación bueno en este caso era celebrar la vida y caramba que la han celebrado y la siguen celebrando en cada contacto porque Nune lloras cada vez que hablas con Manu los extrañamos muchísimo además está Antonella y está Tomy y acá está Catalina y Gabi o sea son una familia así sin dobleces Nune hay mensajes hay mensajes para ustedes en especial para vos felicitaciones a esa mamá que volvió a darle vida a su hijo en ese momento en ese momento se sabía poco y nada de los trasplantes saludos a la familia y también otra persona que dice bendiciones emocionante y muchos abrazos para los dos bueno muchas gracias Manu ¿cómo es tu vida ahora Manu? ¿cómo es tu tu vida cotidiana? ¿qué cuidados especiales tenés? ¿qué cosas no podés hacer? mi vida es prácticamente normal como dice Nune va por ahí ¿cuáles son los parámetros de normalidad? perdón me corrijo tiene que hacer caso hay que hacer un poco caso a lo que dice la ciencia de hidratarse regularmente moverse mantenerse activo realizar ejercicios por ahí la vida nos pegó un balazo de agua fría otra vez porque Tommy nació con hemofilia severa así que me estoy dedicando un poquito a cuidarlo a Tommy más de lo que corresponde por ahí cuidar a un pichoncito pero y estar activo todo el tiempo yo sé que el trasplante no es una solución definitiva eso también lo quiero manifestar y para que la gente se entere por más bien que te vaya el órgano tiene un periodo de vida útil y se va deteriorando también porque no es un repuesto original más allá de la compatibilidad que tengo con mi mamá así que la idea es esa es seguir cuidándome para prolongar la vida útil del riñón prestado que tengo y bueno y desempeñarme laboralmente y como profesional y y tratar de transmitir todo lo todo lo que viví bien bueno que linda que linda historia Manu ¿cuánto hace que no estás en Morteros? ¿cuándo te fuiste? casi 10 años casi 10 años contanos ¿dónde estás y qué estás haciendo? actualmente estoy en Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego estoy dando clases en un colegio secundario y estoy estoy trabajando como personal no docente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida Islas del Atlántico Sur acá en la parte de deporte y recreación de la universidad haciendo un poco de soberanía muy bien ¿hay algunos mensajes para ustedes? sí hay algunos mensajes conozco a Nuni y a Cacho habiendo sido compañeros en la escuela primaria y secundaria les mando un gran abrazo por tamaña valentía y amor firma con mi apodo dice acá Safari bien mensajes que llegan de amor de aliento de compañerismo la verdad que son geniales escucharlos no me canso de escucharlos he hablado con ambos la adoro a Nuni porque es una genia y emociona a todos porque me mandan los mensajes esa mamá me hace llorar y como para cerrar y como para cerrar la verdad que nos quedaríamos mucho tiempo escuchándolos Nuni ¿qué le dirías a Manu? te amo Manu te amo no sé no yo soy una agradecida a la vida a todo y yo creo que cada cada escollo que te pone la vida es para aprender y aprendimos yo aprendí a ser mamá y él aprendió a ser hijo y eso que dice el principito lo esencial es invisible a los ojos es así tal cual no hace falta nada porque así como nos peleamos podemos obviamente está todo bien entre nosotros todo bien Manu del otro lado no que yo también la amo la quiero con todo el alma ellos saben lo que yo los quiero a todos ahí los de la familia y bueno muchas gracias por todo por el riñón y por la vida y por todo lo que me han regalado de corazón bueno que linda que linda historia siempre me dice no me lo dijo en vivo quiere que quiere que me vaya a vivir más cerca pero bueno te fuiste lejos no esa cosa que te lo pida que te lo pida de vuelta el riñón no gracias esto es esto es anecdótico gracias a eso nosotros gracias a nuestros hijos aprendimos cosas fueron a estudiar a Córdoba aprendimos de Córdoba y el mano al irse tan lejos fuimos en avión que nunca habíamos ido en avión y además conocimos ese lugar paradisíaco que es el fin del mundo todo yo no podía creerlo estar ahí es maravilloso claro que sí él nos ha agasajado y nos llevó a lugares que ni soñábamos conocer qué lindo así que es así la vida bien complicada complicada divertida pero con amor todo se puede siempre claro siempre claro que sí bueno muchísimas gracias entre los cuatro hacemos tenemos cinco riñones sí la única que está completa es la vale sí exacto el resto estamos con uno solo bueno a cuidarse se puede vivir con un riñón hay que cuidarse pero bueno no hacemos uno entre todos bueno muchas gracias 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 Manu por el contacto es importante concientizarnos informarnos sobre la donación de órganos ustedes son un clarísimo un recontra clarísimo ejemplo de que donar es dar vida y que siempre se puede hay que confiar en Dios en los profesionales en cualquier Dios en el que encuentren en el que tengan cerca y también en la medicina que está para ayudarnos muchísimas gracias Manu Nuni muchísimas gracias a ustedes gracias muchas gracias muchas gracias por difundir gracias gracias bien el sábado es el día nacional de la donación de órganos y precisamente se celebra el día sábado porque se conmemora se recuerda el nacimiento sí de un obviamente un nacimiento luego de un trasplante fue una madre trasplantada que dio a luz a un niño entonces ese día que debería ser el día de la vida ha sido determinado como el día de la donación de órganos obviamente detrás de las estadísticas están todas las historias hay muchas historias incluso aquí de morterenses que han donado órganos o que han recibido órganos donados el año pasado recordábamos a Martín Majuán que luego de su fatal accidente trágico horroroso tuvo la posibilidad también de dar vida hemos hablado de eso el año pasado y hoy queríamos destacar también esta historia de la familia Borga podía haber sido Cacho podía haber sido Nuni fue Nuni finalmente pero el receptor tenía que ser Manu y hoy a Manu lo vimos más saludable que nunca no